Hola Géminis, bienvenido a esta tu lectura junio 2023 para ti o para esas personitas que tú posiblemente puedas conocer de la energía de Géminis, ¿vale? La edad más avanzada, por favor, adaptenlo también a su edad, a su circunstancia. Siéntense bienvenidos en esta lectura Géminis junio 2023. ¡Órale, vámonos! ¡Wow! Fíjate Géminis que la carta del mundo salió hace un momento cuando estaba barajando las cartas y la volví a meter en el mazo. Pero quiere platicar, es decir, lo que es para ti será, lo que tenga que venir vendrá, lo que es inevitable lo vas a recibir, tener que recibir como sea. Hay una energía de escorpio que está rodando por acá también. La energía principal, acuérdate Géminis, en mis lecturas recibirás las cosas positivas, cualquier indicarte el tarot y las cosas que a lo mejor son chocantes, que no quieres ver, ¿no? Que tu ego rechaza, es algo muy normal, muy natural porque somos seres humanos, pero mis lecturas son para tu subconsciente, ¿vale? Porque mi vibración, mi voz, mis energías entran a lo más profundo de tu ser y en el momento dado vas a ver cómo esa semilla va a estar activada, ¿ok? Siempre todo para tu mayor bien. Entonces, Géminis, fíjate nada más, el mundo no a tus pies, que si no el mundo te quiere decir, el día a día te quiere decir, la vida misma te quiere decir, tus entrañas te quieren decir, híjole, vámonos. Que disfrutes y que hagas todo aquello que te haga sentirte pleno, que no vivas más en el pasado, que te nutras con cosas que realmente quieres y necesitas para lo que necesites, ¿vale? Que actúes más sabia o más sabio. Hay una energía de un ser querido, hay una energía de un alma a distancia que te está vigilando, no únicamente protegiendo, pero que está al tanto de tus movimientos y te quiere estar dando y te está dando y te estuvo dando ya. Desde meses atrás señales lo que debes evitar y lo que debes de hacer, pero a veces no sois receptivos para eso, es para un grupo militario. La energía principal para Géminis va a ser actuar desde la sabiduría, actuar desde la prudencia, actuar como madre, como padre, como abuela, como abuelo, como tía, como quieras que seas responsable de una personita, pues jovencita, ¿vale? De la mayor madurez posible, que hay un momento muy fértil en tu vida en los siguientes cuatro semanas a cinco semanas. Fértil puede ser embarazos, fértil puede ser un proyecto nuevo, fértil puede ser una transformación, se suelta una carga sobre todo, ¿vale? Hay un diálogo pendiente que se va a poder retrasar, estás esperando posiblemente una, yo qué sé, una recompensa económica, estás esperando a lo mejor un ingreso, estás esperando a lo mejor una paga, una resolución económica, se puede estar retrasando por tres días hasta por tres semanas, ¿vale? Todo lo que hagas con buena onda, todo lo que hagas con buenas actitudes, todo lo que hagas de la buena energía de Géminis será recompensado. Géminis, vamos a tener días como que nostálgicos, bueno, tú, yo soy Virgo, ¿vale? Vas a tener días donde quieres viajar, donde quieres salir, donde vas a retomar la actividad, el gimnasio, donde un viaje te va a estar esperando, pero también mucho movimiento en hacer una mudanza, pero también en activarte, ¿vale? No te rindas si es necesario seguir, pues, luchando por lo que es de verdad correcto, pero no seas ese Géminis que a través de la mentira, a través del engaño, a través de las manipulaciones, ¿vale? Se va a perjudicar él o ella misma. Ojo con esto, ¿vale? Tenemos temas económicos muy importantes, tenemos ayudas muy importantes, tenemos a personas que están haciendo amarres, hechizos, manipulando energías de otras personas. Hay Géminis que están involucrados en diálogos directos para perjudicar a alguien. Ojo con esto si eres este Géminis, ¿vale? Y si ves que no lo eres, no permitas que te metan en problemas. Géminis, te voy a soltar las cosas negativas para deshacernos de ellas y ya entrar en tu lectura. ¿Te late? Bueno, los numeritos por ahorita importantes son el 1, el 10, el 20, el 21, el 31, el 8, el 9, el 18, el 86, ¿vale? Y el 6, ¿vale? Adáptalo. Entonces, mira, Géminis, lo que aquí estamos viendo ya es que el día 1 puedes estar lleno de amor, lleno de compasión, lleno de actividades, lleno de lo que quieras y lo que no, el día 1, ¿vale? Ya empezamos la lectura con una buena energía, pero te voy a decir los estorbos primero. Vea a un Géminis que sobre el día 10, 20 y 30 va a estar muy cargado. Un Géminis que puede soltar una carga familiar, laborar, disputas, enojos, ¿no? Malestares. Un Géminis que sí puede pagar una deuda, pero le va a costar tantito. Un Géminis que está luchando con su área mental, con su área racional, ¿no? Que quieres tener la razón con su parte impulsiva. Esa parte impulsiva, esa parte dominante, manipulatora, te va a poder estar perjudicando muchísimo en el mes de junio, ¿vale? Entonces, aquí lo que te se pide es que no que te actives, sino en el momento que ves que las cosas están yendo de las manos, que regreses al amor, que regreses a la conciencia, que regreses a la sabiduría, que regreses a poner los pies en la tierra, que regreses a la felicidad, al equilibrio. Bueno, ya sabes todo este tema, ¿vale? Entonces, lo negativo es que terquería, ¿vale? Manipulaciones, pérdidas, esos son los temas más graves. Ahora, ya ahí estuvo. Amor, felicidad, abundancia, protección, divinidad, lo que quieras a partir del día uno. El día tres vas a estar como un poquito desequilibrado. Estás como que un poquito necesitando un paso para salir o averiguar o solucionar un tema económico, un tema de armonía, un tema familiar, un tema cómo te vas a estar expresando. Veo a un Géminis, un Libra, un Acuario, un Leo, un Cáncer, un Pisces, un Tauro y un Sagitario, ¿vale? Aquí. Todas las energías, pero esos son los más marcantes. Entonces, el día tres, ponte las pilas, ¿vale? El día seis vas a tener un éxito, un logro, un tema familiar, un tema laboral, un tema donde pusiste tus energías o vas a poner tus energías. El día seis vas a recibir la recompensa. Embarazos, temas familiares, con madres, con padres, con lo que sea, se va a estar solucionando. El día ocho, Géminis está en nostalgia, está queriendo salir de un entorno, está queriendo revolucionar algo. Yo te veo como una energía bastante compartida, una energía que ahorita mismo está en su flow y en el mes de junio va a estar un poquito desequilibrado. Un Géminis que, a pesar de lo que está viviendo y sabe en su vida lo que es lo mejor, a veces no tiene ganas de moverse, no pasa nada, Géminis, todo trae un aprendizaje, ¿vale? Es un mes chingón porque tienes el cierre de ciclo económico, balanza, armonía, felicidad, estabilidad. El cierre de ciclo laboral, reconocimiento, impulsividades y todo lo que conlleva en el esfuerzo perfectamente bien. El cierre de ciclo de luchas, peleas, dificultades, de ya aterrizar, de ya frenar a la gente tóxica. Tienes tres cierres de ciclos fenomenales, fíjate nada más. ¿Vale? Van a ser también muy importantes para ti. Se cuida la salud, se hacen los diagnósticos, se hacen las operaciones, lo que sean importantes. ¿Vale? Tema económico, idas y venidas, altas y bajas, pero se va a establecer con tu esfuerzo, con tus ideas, con tus maneras de actuar. ¿Vale? Laboralmente llega trabajo, sí, pero hay que enfocarse tantito diferente, Géminis, porque hay algo que no estás viendo y es que lo tienes cerca el trabajo. Es un paso que tienes que dar y puede ser que tengas que viajar, tengas que salir de tu zona de confort. Tienes que a lo mejor poner otro foco de vista para lograr ese trabajo. Los que son autónomos, los que quieren crear una empresa, los que están en una empresa ya y quieren pues sobresaltar, aquí está todo en tus manos, atrévete porque vas a estar festejando, celebrando y vas a tener la mejor onda en el mes de junio de estar satisfecho en todas las energías, en todas las áreas. El amor, solteros, edad más avanzada, los viudos, los que están así como que deseando, esperando, ¿no? Mira, aquí es que sí hay personas que pueden estar ya en tu entorno, puede ser que ya alguien te haya echado el ojo por encima o tú alguien le hayas echado el ojo por encima, pero no están en conexión. Los viudos déjanse tiempo porque todavía la herida no está sanada y no requiere estar en una relación de pareja los viudos que no están preparados. Los que sí, pues sí. Se presentan oportunidades, sí, pero no te digo yo que vas a estar en una relación de amor eternamente, no, sino vas a estar conociendo, ¿vale? Regresa alguien del pasado, para algunos sí, los que no han cerrado este capítulo y para los que no están conociendo ya a alguien, ya conocen a alguien y van a conocer a alguien más, pero no es una relación directamente al mil, sino pasito a pasito. Hay que reconocer que Géminis tiene que estar preparado también de superar lo que vivió en los últimos ocho meses, ocho semanas, hasta ocho años, ¿vale? Los de edad más avanzada, ya lo dije también, los que son personas que están en un triángulo amoroso o de cuatro personas o los que vete a saber, va a seguir todo igual, no habrá cambio, únicamente que ese secreto sale a la luz y la persona, las parejas se van a estar enterando si no es que lo saben ya. Relaciones a distancia, se pueden estar viendo, sí, pueden disfrutar, sí. Hay aquí Géminis que son polos opuestos en el amor, en sus conductas, en todo, pero no pasa nada, haz de lo imposible lo posible, no es un esfuerzo, es una bendición tremendamente bonita para ti en el mes de junio, ¿vale? Las parejas, bueno, almas, llamas, gemelas, se están acercando, están vibrando, se están soñando, ya se está aspirando el flow perfectamente bien. Parejas van a estar perjudicadas un poquito por su ego, por su nervio, por el embarazo que no se da o ya está embarazada y las hormonas se están volviendo locas, ¿no? Las parejas que llevan ya 20, 30 años juntos, los que ya tienen su vida hecha, ¿no? Y hay una rutina, sáquense la rutina y vuelvan a vivir, los que están indecisos si amar o no amar, cuidado que aquí puede haber una intrusa, un intruso, puede ser que aquí alguien esté dislocando un poco la relación de pareja, ¿vale? Pero es temporal. Resumiendo, es que Géminis, fíjate que es un mes bonito, un mes donde hay un despertar muy hermoso de conciencia, un despertar de actitudes, un despertar de, pues de muchos momentos hermosos que Géminis tiene que ver, pero Géminis está involucrado mucho con el hogar, con la familia posiblemente, con su propio crecimiento. Géminis, lo que aquí te recomiendan es vive esa preparación, ¿vale? Que estás viviendo ahorita, vive los fracasos, vive los duelos, vive las alegrías, vive lo que tengas que vivir, ¿vale? El número 39 puede ser un número importante. Aquí es que te piden, ¿vale? De activar todo tu interior y elegir y decidir qué tipo de Géminis quieres ser, dónde te vas a enfocar, ¿vale? Cómo te vas a comunicar, cómo te vas a expresar, o sea, que qué quieres lograr fuera las falsedades, posiblemente tuyas y de las personas ajenas, fuera de elogio, ¿vale? Cuida tus palabras, pero también expresa lo que necesitas expresar en el momento correcto, ¿vale? Vamos a ver un par de letritas. Géminis es una lectura muy hermosa, porque aquí hablamos de un Géminis que tiene muchas ganas de vivir y transformarse. C-U-H-X-W-M-Z. Los que están esperando un viaje interno por meditación, lo vas a tener. Los que están esperando un viaje por placer, por arreglar asuntos, por visados, por familia, se va a dar también. Es un momento que te dicen las cartas, aprovecha todo lo que en el aquí y en el ahora puedas aprovechar en vivir. Disfrútalo sobre todo y date la gran oportunidad de sortar el pasado, de sortar las penas, vivir en el presente y nutrirte de una manera muy fértil, porque cada paso que des ahorita va a cambiar tu futuro en muchos aspectos. O sea, que disfrútalo. Tienes alguna pregunta, déjamelo en tus comentarios y si quieres una lectura privada, acuérdate que tiene un costo, los comentarios aquí son gratuitos, cual yo te voy a responder gratuitos, aprovechalos, ¿vale? Y me pondré en contacto contigo y te responderé a todas tus preguntas. Géminis, un gran beso y nos vemos. Bye.